¡Elige un personaje! ¡Pick! ¡Listos ya! Contra Mewtwo, Little Mac. ¡Listos ya! 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 ¡Nikengen! ¡Listos ya! ¡Listos ya! Estira e incómoda hacia adelante. Intenta que perdáis. Ahora, vuelve a descubrir el repartido. ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listos ya! Smash por equipos Contra Ryu, Lucas, Pit sombrío ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Se acabó! ¡Listos ya! ¡Listos ya! Contra la Aldeana ¡Listos ya! ¡Ah! 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 ¡Yacaben! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jreador, ¡Ven! ¡Resultados! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Elige un personaje.